Hola chicos y chicas de Youtube, bienvenidos un día más a mi canal Hoy es un vídeo muy emocionante, primero de todo pediros perdón por todo este tiempo que llevo sin subir vídeo Estoy en segundo de bachillerato y me está costando mucho sacar tiempo para grabar, para estudiar, para tener buenas notas Para montar el caballo, entonces me tenéis que perdonar, la única excusa es que no tengo tiempo Y de verdad que me encantaría tener más tiempo, pero es imposible, no puedo, no puedo llevar todo Este año sí que se me está haciendo complicado poder compaginar Youtube, con clases, con montar el caballo Me saturo un poco, me saturo un poco Pero tengo muchas ganas de grabar, tengo muchas ganas de hablar con vosotros, tengo muchas ganas de que me sigáis viendo Cuando he ido al concurso por ejemplo, me habéis pedido fotos, digo es que madre mía, es que lo menos que merecen es algún vídeo a la semana, es que no puede ser Así que nada, espero que os guste mucho durante el concurso No he podido hablar directamente con vosotros porque ya sabéis que aparte de ser el primer concurso, en los concursos es un poco... Sobre todo este concurso, intentaba estar concentrada en el recorrido que tenía que hacer, no conocía el caballo como me iba a ir fuera Así que nada, me tenéis que perdonar no haberme dirigido mucho a vosotros y a la cámara Pero no... pero es lo máximo que podía hacer Así que nada, espero que os guste mucho este vídeo Dejarme los vídeos que queréis en la cajita de información, yo voy a intentar ponerme al día con todo Y espero recuperar un poco esta ausencia que he tenido durante todos estos meses Y nada, mandaros un besito muy muy grande, os dejo con el vídeo Hola chicos y chicas de Youtube, bienvenidos un día más a mi canal Acabo de llegar a la hípica, llevo muchísimo tiempo sin grabar un vídeo Pero hoy estoy preparada, voy a montar Y tengo muchísimas ganas de empezar esta temporada con el caballo Porque tenemos un montón de concursos a la vista y muchas ganas Así que, vamos a empezar ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno chicos, hoy es sábado y yo los sábados vengo... es día de mimo a los caballos Durante toda la semana entreno y los sábados monto un pelín por mi cuenta Y luego hacemos crines, pues paseamos por fuera, en fin Pues día de mimo, día de vaguear un poco Y... pero me encanta venir a verlos porque es justo cuando no tengo exámenes Los fines de semana tengo que aprovechar a tope Entonces todos los sábados que puedo Venimos a hacer pues un día de mimo Que es los sábados o los domingos ¡Gracias! 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 Bueno chicos, ya he acabado Como veis he hecho poca cosa, no hago mucho más Porque os he dicho que los sábados ha sido un poco de relax Entonces solamente le ruedo un pelín Y pues nada, os quiero enseñar el conjunto que llevo hoy Que vamos súper conjuntados con Azar y yo Vamos con rojo, azul y rojo Y él también lleva azul y rojo O sea que vamos a la par, perfectos El caballo está yendo súper bien, está yendo súper tranquilo Ya os he dicho que tenemos concursos a la vista Y nada, pues eso, estamos entrenando Sobre todo en la calma Bueno, también la llegada de los saltos Y bueno, puliendo fallitos Para que el día del concurso sea todo lo más limpio posible Me acabo de bajar del caballo Y ahora os voy a enseñar unos productos Que me ha traído Biogance Que sabéis que tengo la suerte Que de vez en cuando algunas marcas me mandan cosas Y os las enseño y os cuento lo que me parecen y todo eso Así que mirad lo que me han mandado Lo primero de todo Que os voy a enseñar Que es lo que más ilusión nos hace Es este desenredante de crines y de cola Que nos parece una maravilla Porque a nosotras nos gusta Que los caballos salgan con las crines desenredadas Con las crines limpias, brillantes Y esto es lo mejor del mundo mundial Entonces, pues, echas así, flip, flip Y desenredas súper bien Entonces, esto es una maravilla Que lo voy a utilizar en el día a día Como para ir a concursos Para todo, esto es un must have Para toda la gente que monta caballo También me han mandado este gel refrescante Para los tendones Que ya sabéis que los caballos que hacen competición O que entrenan en salto O tienen un entrenamiento un poco más exigente Les viene genial Luego que les refresquemos las manos Los tendones y todo eso Así que, bueno, también se puede hacer con agua fría Pero esto es la calité suprema Es lo que mejor les viene Entonces es ideal Que luego les refresquemos un poco Después de entrenar duro O antes de un concurso Después de un concurso Esto es maravilloso También me han mandado este champú Que es genial para duchar los caballos Y que se queden bonitos, bonitos, bonitos Además yo en este sitio Tengo la suerte de tener ducha caliente Y también le voy a poder duchar en invierno Y me va a quedar el caballo níquel Y dicho esto Vamos a dejar el caballo níquel Le voy a poner un poco de gel frío También le voy a desenredar las crines Todo eso para que esté guapísimo Que esta temporada Tengo que tener el caballo Perfecto, en su línea Además ya sabéis que siempre que hago una publicidad Os dejo todo lo que necesitáis saber Para comprar los productos En la cajita de información Así que ahí podéis mirar el Instagram En la página web Todo, todo está debajo En la cajita de información Hola, ya estamos aquí Vale, chao Buenos días chicos Hemos llegado al concurso Hoy es día de concurso Y ahora estoy paseando un poco el caballo Le acabamos de bajar del camión Le he puesto una manta finita Porque hace un frío terrible Hace muchísimo frío Yo tengo las manos que no las siento Entonces le voy a pasear un poquito Y luego enseguida vamos a ir a ver pista Voy a correr dos pruebas Así que nada Voy a pasear un poquito el caballo Y vais a ir siguiendo todo el proceso Luego tendré que prepararle y todo Y vais a estar conmigo todo el rato Apoyándome ¡Suscríbete! 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 Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Porque os lo prometo. Esto sí que es una promesa verdadera. Así que nada chicos. Habrá más concursos. Habrá más vídeos. Siento la inactividad. Muchos me preguntáis si voy a dejar el canal. No. De momento no está en mente. Ni ahora ni para la larga. Así que nada. Os mando un besazo muy grande. Ya sabéis que donde intento estar activa. Porque es más fácil que en Youtube. Es en mis redes sociales. En Instagram sobre todo. Carlucci Algalope. Todos seguidos y sin punto. Ni nada. Tú. Carlucci Algalope. Y nada. Por ahí hablamos. Mandarme mensajes. Comentarme las fotos. Yo os contesto. Y nada chicos. Que muchas gracias por seguir ahí. Por esperarme. Por esperar a que suba un video. Y por todo el apoyo. Os agradezco mucho la espera. Os mando un besito muy muy grande. Y nos vemos en el próximo video. Que espero que sea dentro de poco. De todas maneras. Os avisaré por Instagram. Siempre antes de los videos. Un besito muy grande. Chao. Chao.